Oye, querida, qué hermoso que es este lugar de Colonia La Plaza. Demasiado hermoso, pero no hay dónde comprar. No hay dónde comprar, tengo hambre. Yo también tengo hambre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mira, aquí hay un pequeño puesto. Mira, se va a una lerse. ¿Qué es lo que está el buco? ¡Qué bello! Me pregunto, ¿quién estará detrás de este negocio? No sé. Quizá esperemos y veramos quién está. Buenas tardes. Yo soy Marta, leímos de la ciudad de San Salvador, leímos de Colonia La Plaza. Esto, yo llegué a la Colonia La Plaza hace 30 años. Cuando yo llegué ahí no había nada. Era muy hoy dispuesto. Solamente, esto, el agosto y los básicos nuestros vecinos. Con los años se empezó a poblar y ahora somos más de 150 personas que viven ahí. Y no hay un negocio cierto. Yo lo que he pensé, que yo pensé, porque hay adultos mayores. Esto, gente tiene vehículos que están apuntando. Y hay gente que sale de aquí que tiene que ir a Barcelona. A veces hay cuña, a veces no hay. Entonces, pensaba en eso, llegué a, al valor, al curso. Y llevaba esa idea de, yo dije, un negocio se pasa ahí. Entonces, voy a ir haciendo su vestido en el que, si no, me doy. Y, después, yo llegué a la pura idea y los profesores, en los seis días que tuvimos, yo desarrollé mi proyecto. Y, después, salí con mi proyecto, esto, me dieron fuerza y ánimo, poder, salí poderosa de ellos. Y, ahí, yo pensé en, ¿con qué quería que hacer? Hacer mi, hacer un kiosquito. El kiosquito se hagan tan chiquita. Y, yo iba a entrenar de todo, yo iba a entrenar de todo. Esto, a la corte, útiles de aseo, todo lo que se hagan es ensayo. Pero, y yo, también se hacen cosas, les venía, van avanzado, fujen, entonces, tengo aves, les venía gatitas, barros, entonces, todo lo que se da en el campo, les venía, yo van a ir. Ajudaría a los estudiadores, a un poco de cosas que ayudaría a los estudiantes de mi negocio y puedan venderse un poco. Y, ese sería mi proyecto, ayudar a la, o sea, nosotros tenemos que hacer de cita, poner asiento, que la gente vaya a compartir, porque es bien poca la, la gente va a estar así, esto es la, como es, no hay gente compartir, todo es, todo que ha visto ahí es de mí, no hay nada para compartir así. Esa es la idea que tenemos. Y, yo tengo todas las ganas, la fuerza de, de, de salir adelante, pero me falta el apoyo, la fuerza, la fuerza la misma, me falta un apoyo, financiamiento, si se puede, para yo sacar mi proyecto a la cara. Y, yo esto lo convencí a mi marido, yo le dije que, ya, debes hacer el curso, y, yo le dije que mi marido, te busqué, ya, debes hacer cosas. Y, él dijo, yo le dije, vieja, y esa será mi ropa, pero le dije un gesto por...? Gracias, gracias.